Si sueñas con estudiar inglés en un país intrigante y a un precio súper accesible, entonces Malta es la respuesta a tus plegarias. A pesar de ser un sitio poco publicitado, cada vez más jóvenes de todo el mundo eligen aprender inglés en este país. Hagamos esta prueba juntos, vamos a Google Maps y busquemos Escuela de Inglés en Malta. Como ves, el mapa está salpicado de marcadores rojos. Evidencia de la variada oferta de cursos que encontrarás aquí, en la isla de las ciudades amuralladas. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, así no te perderás nada de este y otros destinos que tenemos para ti. Vamos, acompáñanos a descubrir por qué este encantador archipiélago es un destino ideal para estudiar inglés. En las últimas décadas, saber inglés dejó de ser un lujo y pasó a ser una necesidad, ya que este es un idioma imprescindible, pero eso ya lo sabes. Entonces, tal vez te preguntes, ¿por qué viajar y estudiar en un país extranjero? Podrías quedarte en tu ciudad y estudiar inglés en el instituto cercano a tu casa, pero lo cierto es que estudiar inglés en un país como Malta te dará no solo la posibilidad de intimar con una nueva cultura, sino que podrás hablar y practicar inglés todo el tiempo, ya que en Malta el inglés es idioma oficial, una gran ventaja, ¿no crees? Como si esto fuera poco, el precio de estudiar en esta increíble ciudad es súper accesible. Malta es un país anglosajón con un costo de vida bastante económico, por lo tanto no tendrás que invertir un dineral para lograr irte. Parece ser que Malta es un país ideal para estudiar inglés. Ahora intenta responder estas preguntas y veamos si tú y Malta sois el uno para el otro. ¿Prefieres el calor y la playa? En Malta tendrás las dos cosas y en abundancia, así que si te agrada usar shorts y quieres presumir el mejor bronceado de tu vida, este es tu lugar. ¿Eres una persona inquieta? Malta es un país muy pequeño. Para que te hagas una idea, tiene más o menos 30 kilómetros de largo. Así que, si constantemente necesitas desplazarte largas distancias para ser feliz, tal vez deberías reconsiderar este destino. ¿Te gustaría conocer un destino original? Seguramente conozcas gente que haya ido a estudiar a Australia, Canadá o Nueva Zelanda. Los hay a montones y tal vez quieras imitarlos, pero si no es el caso y quieres vivir una aventura original, Malta es para ti. ¿Amas la historia y la gastronomía? Por estar en el medio del mar Mediterráneo, Malta ha tenido un lugar dominante en la historia de Occidente. Y por otra parte, su cocina mediterránea, con influencias árabes e italianas, tiene platos que solo podrás encontrar en esta isla. ¿Te agradan los ambientes estudiantiles? Malta es un país de menos de 500.000 habitantes. Por lo tanto, verás que en buena medida está colonizada por estudiantes. Por eso, en Malta encontrarás mucha vida nocturna y diversión. ¿Cómo te ha ido? ¿Tienes lo que se necesita para disfrutar de Malta? Si es así, atrévete a vivir la aventura de tu vida. ¡No te arrepentirás! Tipos de cursos La oferta de cursos de inglés en el país maltés es supremamente variada. Así que no importa si quieres estudiar inglés por simple curiosidad o para darle un empujón a tu currículum. En líneas generales, los programas se dividen en tres categorías. Curso intensivo de inglés Estos cursos se desarrollan en pocas semanas y principalmente se enfocan en la expresión oral. Son ideales para personas que no saben nada de inglés y no quieren gastar tanto dinero. Pero eso sí, que quieren vivir una aventura inolvidable. Cursos generales de inglés Si tu nivel de inglés es básico o intermedio, deberías considerar un curso general de inglés. Este tipo de programa garantiza un enfoque integral que abarca la gramática y la expresión oral, tiene una duración de varios meses en los que podrás empaparte de la cultura maltesa y adquirir conocimientos sólidos en tu inglés. Preparación para exámenes oficiales El objetivo de esta propuesta es que puedas adquirir los conocimientos necesarios para aprobar un examen y obtener un certificado oficial de inglés. ¿Cuánto dinero necesitas para estudiar inglés en Malta? Malta ofrece lo mismo que otros países anglosajones. Sin embargo, lo hace a un precio mucho más económico. Una gran ventaja que tiene este país es que utiliza el euro, a diferencia, por ejemplo, del Reino Unido y su costosa libra esterlina. Una buena aproximación al costo de vida de cada país es su salario mínimo, que en Malta es de 764 euros, menos de la mitad que en Irlanda, otro famoso destino para estudiar inglés, donde asciende a 1.656 euros. Si quieres estudiar inglés en Malta, necesitarás entre 500 y 700 euros por mes. Para gastos corrientes, un apartamento compartido en La Baleta, la capital, parte de los 350 euros. También deberás tener en cuenta el gasto de supermercado, que en promedio será de 60 euros semanales. En cuanto al transporte, en Malta las distancias son muy cortas, así que podrás hacer la mayoría de los trayectos a pie. Si no, el transporte público ofrece ofertas para estudiantes. Deberás considerar otros gastos, como los tickets de avión y un seguro de viaje, que es necesario. En cuanto a la visa, Malta ofrece la oportunidad de hacer un curso de hasta 90 días sin disponer de una. Eso sí, para algunos países, los cuales deberás revisar para saber si el tuyo se encuentra en la lista. Y, si quieres hacer un curso que dure más de 3 meses, deberás aplicar a una visa de estudiante que ronda los 100 euros y tiene algunos requisitos. Por último, no olvides considerar el precio del curso. Estos varían según cual quieras hacer. ¿En qué institución y en qué temporada? Ten en cuenta que en junio, julio y agosto los precios de matrícula y alojamiento serán algo más elevados, ya que coinciden con el verano maltés. Trabaja mientras estudia. Otro aspecto, o más bien ventaja de Malta, es que permite trabajar mientras estudias. Así que, si te defiendes con tu inglés, encontrarás muchas ofertas laborales en restaurantes y bares, sobre todo en meses de verano, ya que en gran medida esta nación vive del turismo. Requisitos. ¿Eres miembro de la Unión Europea? Entonces no necesitas ninguna visa para trabajar en Malta. En caso contrario, deberás hacer un curso mayor a 3 meses y aplicar a una visa de estudiante. Después, tendrás que tramitar un permiso de trabajo con el cual podrás trabajar hasta 20 horas semanales. Presta atención a esto, porque todas las personas que quieran trabajar en Malta deberán tramitar la IDECAR, una tarjeta de residencia sin la cual no será posible que te contraten de manera legal. para esto, deberás ir al Department for Citizenship and Spetriate Affairs en la baleta y presentar estos documentos, DNI o pasaporte, extracto bancario, que demuestre que tienes suficiente dinero para vivir en Malta. Dirección de tu residencia en Malta, certificado del seguro médico. Luego será cuestión de llenar formularios, sacarte una foto de carnet y esperar. Después, a trabajar grower. Estudiar inglés en Malta será una decisión de la que no te arrepentirás. Te lo decimos nosotros. La experiencia de vivir en un país extranjero es inigualable y en este aún más. ¿Te ha gustado este vídeo? No olvides darle a like. En Growpro entendemos que muchas veces no es suficiente con tener muchas ganas de emprender la aventura. Tanto trámite puede parecer agotador y es difícil saber por dónde empezar. Por eso, nosotros te facilitamos el camino. No dejes de contactarnos porque estudiar inglés en Malta está más cerca de lo que crees. ¡Gracias!